El sistema informativo del gobierno de Colombia les da la bienvenida a esta transmisión de la visita oficial del presidente de la república de Corea, Lee Myung-Bak. Por primera vez en la historia de nuestro país, un presidente de la república de Corea visita Colombia y lo hace por dos motivos. Para firmar la declaración de cierre de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre las dos naciones y rendir un homenaje a los 5.000 veteranos colombianos que lucharon por la libertad de su país con el Batallón Colombia. Esta visita de Estado conmemora también los 50 años de las relaciones bilaterales y se da nueve meses después de la visita del presidente Santos a Corea. El presidente de Corea, Lee Myung-Bak, hace su ingreso a la casa de Nariño en la ciudad de Bogotá, donde será recibido por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón. A su ingreso a la plaza de armas lo espera el batallón guardia presidencial que será el encargado de rendir los honores militares. Estos honores militares consisten en el saludo oficial de las comitivas de Colombia y la República de Corea y la presentación de las tropas para que ambos mandatarios pasen revista. En esos momentos el presidente Juan Manuel Santos Calderón, presidente de Colombia, saluda al presidente de la República de Corea. Hacen su ingreso por la plaza de armas Rafael Núñez del Palacio Presidencial. En esos momentos el presidente Juan Manuel Santos Calderón, presidente de Colombia, saluda al presidente de Colombia, saluda al presidente de Colombia, saluda al presidente de Colombia. En esos momentos ambos mandatarios se alistan para el saludo oficial de las comitivas de ambos países. El presidente Juan Manuel Santos Calderón, presidente de Colombia, saluda al presidente de Colombia, saluda al presidente de Colombia, saluda al presidente de Colombia. Saluda al presidente de Colombia, saluda al presidente de Colombia, saluda al presidente de Colombia. Saluda al presidente de Colombia, 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 saluda al presidente de Colombia. Saluda al presidente de Colombia, 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 saluda al presidente de Colombia. Saluda al presidente de Colombia, 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 saluda al presidente de Colombia. presidencial, me permito informarle que se encuentran a su disposición las tropas para la ceremonia de honores militares. ¡Batallón a discreción! Honores al excelentísimo señor presidente de la República de Corea y al señor presidente de la República de Colombia. Batallón de Infantería número 37, Guardia Presidencial. ¡Atención! ¡Viva! ¡Al hombro! ¡Ahora! Honores al excelentísimo señor presidente de la República de Corea y al señor presidente de la República de Colombia. ¡Atención presente! ¡Ahora! 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 ¡Gracias! 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 ¡Al hombro! ¡Ahora! ¡Descansen! ¡Ahora! ¡Batallón a inscripción! Saludos de bienvenida de la Comitiva de la República de Colombia al señor Presidente de la República de Corea. En estos momentos hace el saludo a la Comitiva Colombiana encabezada por la Canciller María Ángela Holguín, el Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, el Ministro de Minas y Energía Mauricio Cárdenas Santa María, el Ministro de Comercio Exterior Sergio Díaz Granados, Jaime Alberto Cabal, Embajador de Colombia en Corea, y Alejandro Navas, Comandante General de las Fuerzas Militares de Colombia. Saludo a la Delegación de República de Corea, al Presidente Juan Manuel Santos. Encabezado por Kim Sung-hwan, Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro de Economía Hong Suk-hwo, el Ministro de Comercio Berg Tae-ho, y Chung Jung-hwo, Secretario Nacional de Seguridad. Colocación del excelentísimo señor Presidente de la República de Corea, y el señor Presidente de la República de Corea, para pasar el ministro de las ropas. de la República de Corea, ¡Gracias! 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 ¡Al hombro! ¡Al hombro! ¡Descansen! ¡Ahora! ¡Batallón! ¡A excreción! De esta forma se da por terminada la ceremonia militar y bienvenida del excelentísimo Li Wu-Fa, presidente de la república de Corea. Los dos mandatarios saludan y se toman la foto oficial que da inicio a esta visita. Desde que llegó al país el fin de semana, el presidente de Corea, Myubak, ha dicho que las relaciones entre los dos países son de hermanos de sangre y se ha mostrado muy interesado en que su país sea el mejor aliado de Colombia en Asia-Pacífico. En estos momentos, los dos mandatarios se encuentran en el salón Rafael Reyes del Palacio Presidencial, donde se tomarán la foto oficial. Los jefes de Estado serán testigos hoy de la firma de declaración de cierre de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Corea. La firma de esta declaración le da la posibilidad a Colombia de abrir sus mercados a la región Asia-Pacífico, que concentra alrededor del 48% de la población mundial y cerca del 30% del PIB global. Entre los alcances de cada uno de los 22 capítulos negociados están el acceso a mercados, agro e industria, servicios, inversión, medidas sanitarias y fitosanitarias. La firma de la declaración conjunta en presencia del excelentísimo señor Presidente de la República de Colombia, Dr. Juan Manuel Santos Calderón, y el excelentísimo señor Limion Bak, Presidente de la República de Corea, el Dr. Sergio Díaz Granados, Ministro de Comercio, Industria y Turismo de la República de Colombia. Y el señor Bak, Ministro de Comercio de la República de Corea. Gracias. 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 Con este saludo y este abrazo culminó el cierre de la firma del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y la República de Corea, Paola. Así es, Juan José. Recordemos que el pasado mes de septiembre de 2011, el presidente Juan Manuel Santos estuvo en visita de Estado en la República de Corea. Allí firmó cinco importantes acuerdos de cooperación económica que tienen que ver con vivienda, minería, medio ambiente y desarrollo sostenible. Paola, recordemos también que en esta visita de Estado el presidente Santos invitó a los empresarios a aprovechar el buen momento por el que pasa nuestra nación y Corea elevó a nivel estratégico las relaciones con nuestro país precisamente para acelerar este TLC. Además, apoyó a nuestro país en su ingreso a la cooperación Asia-Pacífico-APEC. Sí, Juan José. En pocos minutos precisamente tendremos la declaración de prensa después de las reuniones privada y ampliada que sostuvieron los dos mandatarios y sus delegaciones. Recordemos que en esta declaración de prensa a esta declaración asisten cerca de 15 periodistas de Corea más los medios de comunicación colombianos. Paola, después de esta firma de la declaración de cierre se suscribirán los documentos del tratado, la ratificación del mismo en el Congreso de Colombia y en la Asamblea General de Corea y seguirá el trámite para declararle adsequible a través de la Corte Constitucional y vendrá la puesta en marcha que será aproximadamente de un año. Sí, se espera que sea en un año. La negociación del TLC duró casi tres años. Comenzaron en 2009 y hubo siete rondas de negociación que terminaron el pasado 14 de junio. El jefe de Estado de la República Coreana firmó el libro de visitantes ilustres en el Palacio de Nariño de la República de Colombia. Con la puesta en vigencia del TLC aumentarán las inversiones coreanas en nuestro país, las cuales estarán acompañadas básicamente de transferencias tecnológicas para promover dichas transferencias. Bueno, los ministros en este momento pues están observando las imágenes de la reunión que sostuvieron los ministros de comercio de ambos países en las que firmaron la declaración conjunta de este TLC. Paola, ahí es importante aclarar que los sistemas de incentivos en los sectores estratégicos y de tecnología determinados por Colombia y Corea buscan apoyar a las compañías precisamente del país asiático a que puedan invertir en nuestra nación. Bueno, productos colombianos que son de gran interés para Corea, entre ellos están el café y los recursos minerales, en particular por su alta calidad. También nos hemos dado cuenta de la biodiversidad de Colombia, que también ofrece un gran potencial en materia de industria biológica. Con la entrada en vigencia del TLC, las relaciones que se promoverán entre los dos países tendrán que ver con cantidad y con calidad, lo que permitirá que más productos colombianos ingresen a Corea. Paola, también es bueno recordarle a nuestros televidentes que Corea ha firmado TLC con grandes economías. Estados Unidos, Unión Europea, India y Asia. También lo está negociando con China. Corea es un país dinámico y abierto y podrá ser el mejor socio de Colombia para su participación en la región de Asia-Pacífico. Juan José, ya en este momento está entrando la comitiva al salón de conferencias aquí en la Casa de Nariño. Recordemos que Corea es la región de Asia-Pacífico, que el volumen comercial quintuplique los de próximos años y se aumenten significativamente las inversiones. Ya las delegaciones de ambos países, Juan José, están aquí presentes en el salón de conferencias, se están acomodando y estamos pendientes en cualquier momento para iniciar estas declaraciones de prensa. Recordemos que es una declaración conjunta entre el presidente Juan Manuel Santos y el presidente de la República de Corea y no habrá paso a preguntas de los medios de comunicación. Así es, el TLC hará que más compañías coreanas inviertan en los sectores de energía, plantas industriales e infraestructura. También promoverá la transferencia tecnológica en estos sectores. Esto contribuirá al crecimiento económico y a la generación de empleo en Colombia, una de las grandes políticas del presidente Santos durante su gobierno. En este momento también hace el ingreso del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, de Colombia, y el ministro de Comercio Exterior, Sergio Díaz Granados. El ministro de Comercio, recordemos que estuvo en la firma de este acuerdo con el ministro de Comercio precisamente de la República de Corea, Juan José. Además, unos datos de su interés. En el 2011 se exportaron bienes desde Colombia a Corea por un valor de 276 millones de dólares aproximadamente. Los productos más importantes fueron café con un 37%, chatarra un 23%, ferro, níquel con un 15%, aceites crudos de petróleo o de material bituminoso un 15%, flores, textiles, comestibles, aparatos mecánicos y medicamentos. Es bastante el flujo comercial entre las dos naciones. Por ejemplo, las exportaciones de Corea a Colombia en el mismo año fueron de 1.600 millones de dólares aproximadamente, donde los productos preponderantes fueron los automóviles con un 36%, las autopartes con un 23% y las resinas sintéticas y aceros en un 15%. Bueno, ya están las delegaciones por parte de la República de Corea, las delegaciones de Colombia también. Estamos listos a esta declaración de prensa. Pero antes, pues también queremos contarles algunos programas que tiene Corea en Colombia. Maneja en el tema de educación las becas, tratamiento y rehabilitación en la calidad de los veteranos y a las víctimas de las minas antipersonales, cerca de 1.200 personas al año. Está construyendo en este momento Corea, el Centro de Rehabilitación Integral de Amistad Corea-Colombia, prevista su apertura para el año 2014. O sea, son importantes y son variados los acuerdos y los temas que en cooperación económica sostienen los dos países. Es que recordemos también que una de las políticas principales del presidente Juan Manuel Santos es la participación de Colombia en el Asia. No solo su visita a la República de Corea en septiembre del año pasado, sino también las diferentes visitas que ha hecho a Singapur y a otros países de esta parte del mundo. ¿Por qué? Porque los colombianos desean aprender cómo ha sido el resurgimiento y sobre todo la utilización de tecnología. Y algo muy importante en estos tiempos modernos que es la nanotecnología que también se quiere imponer en nuestro país y que el SENA también está desarrollando. Según palabras del propio presidente coreano, para convertir su país en lo que es hoy, Corea le invirtió al desarrollo humano, a los recursos de las personas mediante la educación, porque sus condiciones mejoran todo el proceso económico del país. También no era favorable para los pocos recursos naturales que había, también hicieron gran inversión en el medio ambiente. El pequeño mercado doméstico, el riesgo geopolítico, porque la península está dividida, también hicieron un proyecto de infraestructura para que esto se uniera y las poblaciones pudieran comunicarse con facilidad. Su único camino para el desarrollo fue aumentar el nivel de educación de toda la población y mantener los trabajadores bien capacitados. Y como lo hemos dicho, pues esta también ha sido una política de gobierno del presidente Santos en lo que tiene que ver con la educación. Sin embargo, otro de los secretos de crecimiento de Corea ha sido la inversión agresiva en investigación y desarrollo para la ciencia y tecnología, temas en los que hemos venido hablando, y el espíritu de los empresarios coreanos de convertir la crisis en oportunidad, de no temerle al fracaso y seguir explorando el mercado mundial, apostando con inversión y con innovación. Esto es lo que han dicho los coreanos. Seguimos pendientes de esta transmisión especial desde el Palacio Presidencial de Colombia. La canciller María Ángela Holguín ya ingresó a la sala de conferencias. En cualquier momento damos paso a esta situación. Señoras y señores, señores periodistas, muy buenas tardes para todos y bienvenidos al Salón Conferencias de la Casa de Nariño. A continuación será la presentación de las declaraciones del señor presidente de la República de Colombia, doctor Juan Manuel Santos Calderón. A continuación será la presentación de las declaraciones del presidente de la República de Colombia, doctor Juan Manuel Santos Calderón. Viene en visita a Colombia. Hola a todos. Primero, colombia 대통령 y colombia del presidente de la República de Colombia, doctor Juan Manuel Santos Calderón. El presidente de la República de Colombia, doctor Juan Manuel Santos Calderón, doctor Juan Manuel Santos Calderón, doctor Juan Manuel Santos Calderón. Es una visita que valoramos muchísimo y para mí personalmente es un sueño hecho realidad. Cuando comenzamos a abrir nuestra economía hace 20 años, yo como primer ministro de comercio exterior fui al Asia y uno de los países que visité fue precisamente Corea. con miras a abrir esos mercados y a protocolizar acuerdos de libre comercio. Yo soy un sueño de Colombia, doctor Juan Manuel Santos Calderón. El sueño de Colombia, doctor Juan Manuel Santos Calderón tiene una visita que el gobierno de gobierno de Colombia, doctor Juan Manuel Santos Calderón. en los próximos meses de ese importantísimo tratado para Colombia. Nos visita el presidente Lee también en una fecha histórica porque precisamente el 25 de junio, un 25 de junio fue cuando comenzó la guerra de Corea. Allá combatimos, defendiendo la libertad y la democracia. Y lo hicimos con orgullo. Sabemos, presidente Lee, el agradecimiento de su pueblo y suyo lo pude palpar en mi visita a Corea el año pasado. Y le reiteramos que si tuvieramos que volverlo a hacer, lo haríamos gustoso. Esta visita también es muy importante porque nos permite avanzar en muchísimos temas donde hemos venido trabajando. Este tema que tiene que ver con el comercio, con las inversiones, con la ciencia y la tecnología y con el medio ambiente. En el tema energético y minero hicimos un repaso del interés que hay en las exploraciones que se están haciendo en Colombia, en el interés que hay en las inversiones en materia de petroquímica, de oleoductos y en el interés que hay en materia de minería. También hay un gran interés en el tema de cooperación militar. Aquí hemos hecho acuerdos y hemos logrado avances importantes en varios frentes. Yo quiero agradecerles una vez más su gran aporte al centro de rehabilitación para nuestros hombres que han sido víctimas de las minas. También hay proyectos para trabajos conjuntos en el desarrollo de nuestra industria militar que con gran interés hemos podido asimilar. Por supuesto las inversiones que ya hay de Corea y Colombia que son muy importantes y el desarrollo que podamos hacer de nuevas inversiones ya sea de capital coreano o inversiones conjuntas de empresas coreanas y empresas colombianas. En ese sentido, pues nos satisfizo mucho que usted hubiera podido estar presente en la Expo Corea donde más de 75 empresas en nuestro recinto de Corferias pudieron también estar presente. En ese sentido, hay un tema que para ustedes también es importante como lo es para nosotros que es el tema de los océanos. Y además de los océanos. Y también es importante que los océanos de la historia del océanos, los océanos. Y también es importante que los océanos de las minas, los océanos, los océanos. Y también es importante que los océanos de la muerte de esta última tortuva gigante en las islas Galapagos. En cierto sentido, la desaparición de otra especie. Pero al mismo tiempo, es un buen recordatorio sobre la necesidad de proteger nuestros oceanos. Y ahora que vamos a entrar a discutir los objetivos de desarrollo sostenible, después de la decisión de la cumbre de Río más 20, la propuesta de Colombia es que uno de esos temas sea precisamente el de los oceanos. En este momento, ustedes están teniendo una feria sobre este tema en particular, donde Colombia está participando y la propia canciller va a ir a hacer presencia. Y una feliz coincidencia es que en esa misma fecha estamos celebrando los 50 años de apertura de nuestras relaciones diplomáticas. Y también queremos agradecerle, presidente, su apoyo a nuestro ingreso, a la OSD y a nuestro ingreso a la PEC. Pero sobre todo reiterarle una vez más, nuestro agradecimiento por su visita, que nos honra, su visita que nos enaltece y nos parece muy importante. Porque como lo hemos discutido entre Corea y Colombia solo hay sinergias, son dos economías complementarias y es muchísimo lo que podemos lograr trabajando juntos para el bienestar del pueblo coreano y del pueblo colombiano. De manera que siento que este país no solamente es un país que le interesa enormemente fortalecer cada vez más nuestras relaciones con Corea, sino que es un país que lo recibirá usted siempre con los brazos abiertos y con el corazón abiertos. Colombia es un país que le interesa de Colombia. Gracias. Me siento muy honrado y complacido al dirigirme a ustedes en esta visita de Estado a la República de Colombia, la primera de un jefe de Estado de la República de Corea. Como lo dijo el señor presidente, hoy coincide con una fecha histórica para ambos países, el 25 de junio, y Colombia participó únicamente entre los países suramericanos en la guerra de Corea, motivo por el cual el pueblo coreano siempre se siente endeudado con el pueblo colombiano. Y durante la cena del sábado con los veteranos y sus descendientes de la guerra de Corea, me impresionaron mucho los comentarios que me hicieron los descendientes de los veteranos. De que ellos van a conservar para siempre el valor que dejó sus ascendientes participando en la guerra de Corea para defender la paz y la libertad de la República de Corea. En particular, Corea y Colombia compartan en la guerra de Corea. En particular, los enfoques compartidos en valores como la democracia, la economía de mercado y la apertura. En particular, ambos países no tendrán ningún obstáculo en el horizonte de la cooperación bilateral. Colombia se sitúa en el corazón del continente de América Latina geográficamente, uniendo el océano Pacífico y el Atlántico. Y me doy la bienvenida a la decisión de su gobierno por fortalecer sus relaciones con los países asiáticos. Dada las complementaridades económicas entre ambas naciones, confío en que ambos países con la creciente cooperación van a generar efectos sinérgicos, así promoviendo la cooperación en todos los sectores. A través de mi visita, ambos países declararon la conclusión de las negociaciones de un tratado de libre comercio entre ambos países. Y también soy consciente de que varias compañías coreanas ya están participando en los proyectos en el marco del Plan Nacional de Desarrollo de Colombia. Entre ellos se encuentran los sectores de la petroquímica y la refinería. Y también están participando en los sectores de la petroquímica y la refinería de los sectores de la petroquímica. Urbana y de transporte. Mi gobierno no estimará ninguna colaboración para que ambos países puedan avanzar en su cooperación en la industria de defensa y logística. También el presidente Santos y yo acordamos seguir trabajando mancomunadamente para estrechar la cooperación en el sector de la petroquímica y también el mejoramiento del medio ambiente. También decidimos seguir cooperando en los sectores de la ciencia, la tecnología y la educación. También acordamos seguir cooperando en los asuntos globales. en el escenario internacional. Durante la cumbre, la parte colombiana nos mostró su activo apoyo para que Corea se pueda convertir en un miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el periodo 2013 y 2014. Y también coincidimos en que han de trabajar mancomunadamente para lograr avances en los asuntos relativos a la península coreana, inducido a Corea del Norte a desmantelar su arsenal nuclear y seguir en el camino de la apertura y también protegiendo sus derechos humanos. Durante la visita de Estado a Corea del señor presidente Santos a Corea, ambos gobiernos acordaron elevar el nivel de las relaciones diplomáticas al más alto nivel, que es la Asociación de Cooperación Estratégica. Y con motivo de mi visita a Colombia, ambos gobiernos declararon la conclusión de las negociaciones de un tratado de libre comercio bilateral. Espero que tomando como base ambas naciones puedan servir de una puerta de entrada, por ejemplo, Corea como una puerta de entrada para Colombia para lanzarse a los demás mercados asiáticos y también Colombia como una plataforma para que Corea pueda trabajar en otros países latinoamericanos. El mundo entero está inmerso en una crisis económica por la crisis financiera del supermercado. En estas circunstancias, la cooperación entre ambos países y también entre Asia y América Latina, van a contribuir bien para recuperar la crisis económica internacional. De nuevo, les agradezco mucho la calurosa acogida y hospitalidad al señor presidente y al pueblo. de Colombia. Bien, de esta manera damos por terminadas las declaraciones. Para todos, feliz tarde y muchas gracias por su asistencia. Juan José, acaban de terminar estas declaraciones de prensa que dieron los presidentes de Colombia y de Corea durante el cierre de la declaración de este TLC que se firmó hoy. El presidente Juan Manuel Santos ha dicho que se ha logrado avanzar en importantes temas como comercio, inversiones, tecnología y medio ambiente. Pero además, recordó que el 25 de junio, Colombia como único país suramericano participó en la guerra de Corea por la libertad de ese país. Paola, la declaración de cierre de negociaciones del tratado libre de comercio entre Colombia y Corea también tuvo puntos importantes que destacó el presidente de esta nación asiática. Él destacó precisamente la inversión que está haciendo Corea en Colombia en materia de refinería e industria petroquímica. También Corea está invirtiendo en nuestro país en el tema de vivienda e infraestructura, unos puntos muy importantes que el gobierno nacional está desarrollando. También definitivamente es un impulso y así el presidente Santos se lo agradeció al presidente de Corea el apoyo que le está dando para incluir a Colombia en el APEC, en la Alianza Pacífico. Así es, el presidente Juan Manuel Santos también ha dicho que entre Colombia y Corea solo hay relaciones de sinergia. Es mucho lo que pueden trabajar juntos por el bienestar del pueblo coreano y del pueblo colombiano. El presidente de Corea también destacó básicamente las relaciones bilaterales entre los dos países, los puentes que pueden tender por el cono pacífico. Básicamente el interés que ha tenido el presidente Juan Manuel Santos en el desarrollo de la inversión hacia los países asiáticos. Un punto muy importante que destacó el presidente de Corea del interés de Colombia en hacer negocios con estas naciones. Así es Juan José, de esta forma llegamos al final de esta transmisión especial del Sistema Informativo de Gobierno de Colombia desde la Casa de Nariño en Bogotá. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!